El sábado 26 de noviembre tendrá lugar la Asamblea Ordinaria del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Valentín Pacheco, portavoz del Ayuntamiento, ha comparecido para anunciar cuáles serán los actos institucionales con motivo de la celebración del 25 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pacheco ha asegurado que es un orgullo para el Gobierno que se den cita en la ciudad a alcaldes y tenientes de alcalde de ciudades con el mismo reconocimiento que Cáceres. El viernes 25 por la tarde se recibirán a los ediles invitados. El sábado comienzan los actos a las 10 menos 10 de la mañana con una foto de familia en los Adarves y finalizan a las 12 y media con la entrega del Premio Patrimonio a la ciudad de Morella. Mañana sábado 26 de noviembre a las 9 de la mañana se celebrará la comisión ejecutiva del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Cáceres. A las 10 menos 10 habrá una foto de familia en los Adarves junto a la plaza Caldereros. A las 10 de la mañana se celebrará la Asamblea General en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres. Y a las 12 se dará una rueda de prensa en el ayuntamiento por parte de alcaldes del Grupo Patrimonio de la Humanidad de España, concretamente por don Pedro Arahuetes, presidente en funciones del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y por la alcaldesa de Cáceres. Y a las 12 y media se va a hacer entrega del Premio Patrimonio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres con la asistencia del presidente del Gobierno de Extremadura. Valentín Pacheco también ha presentado oficialmente a Fátima Castillo, intérprete de Lengua de Signos. Ha sido contratada mediante el programa del Plan de Experiencia con el objetivo de ayudar a todas las personas que pasen por el Ayuntamiento con alguna discapacidad auditiva y de esta manera conseguir que Cáceres sea una ciudad cada vez más accesible. Realizando labores de atención al público para tratar de dar un buen servicio a aquellas personas que tienen problemas de discapacidad auditiva. Por supuesto, en aquellos eventos públicos y actos públicos en que se considere necesario, también estará con la finalidad de dar mayor información a todos aquellos cacereños que tienen la discapacidad auditiva a la que me he referido anteriormente. Lógicamente, esta contratación ha nacido con la finalidad y con el objetivo que siempre nos hemos marcado desde el primer día del equipo de Gobierno de que Cáceres sea una ciudad más accesible. Empeño que, a pesar de las dificultades por las que pasa el consistorio, no vamos a abandonar en absoluto. Por último, Valentín Pacheco ha informado que el Ayuntamiento se personará en el procedimiento abierto del recurso contencioso administrativo que comenzó Canal Isabel II tras la adjudicación definitiva del concurso del agua a la empresa Acción a Agua. Ya ha tenido entrada en el Ayuntamiento de Cáceres el requerimiento por parte del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Cáceres para que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento ordinario número 355-2011 promovido por la empresa Canal de Isabel II para que nos entendamos todos en el recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Pleno por el que se adjudicaba de forma definitiva a Acción a Agua Sociedad Anónima Unipersonal el contrato del agua. Lógicamente, el Ayuntamiento se personará en las actuaciones y trataremos de darle un impulso y lo más rápidamente posible se lleve a cabo por parte del juzgado de lo contencioso la resolución relativa a si debe o no permanecer en suspenso el contrato que en este momento y como les hemos informado en sucesivas ocasiones no se puede firmar por consecuencia de este contencioso interpuesto por el Canal de Isabel II.